¡Anda acá viene mi raza! Aquí ando con el chacal Estamos echando lonche Y escuchando una musiquita Es viernes, es viernes, te apetece ¡Anda acá viene mi raza! Saludos a todos, saludotes Acá andamos como siempre Al pinche Santabazo Acá echando lonchecito No camaradas, si vieron que les cuento Lo que me pasó hace un rato Andar en el pinche jale Me pegó a un pinche sustote Muy gacho Pinche sustote, hijo de la chingada Que me pegaron Pero ya ves Así es el pinche jale ¿Y dónde van a creer que un de educación animalito Chiquito me espantó en la pinche blogueada Compas No me saco un pedo Pero pues mi pedo Mi gente Se cuida uno de las víboras De las pinches víboras Aquí en el desierto Y vale madre Nos viene espantando Un desgraciado conejito recién nacido ¿Cómo es? ¡Hijo de esa puta madre! ¡Ay, hijo de él! ¡Me sacó un pedote, compa! ¡Pero chingones, camarada! ¡Hijo de ese pinche! ¡Pero si me espantó, compa! ¡La neta, no! ¡Pues a los cuento, no! ¡Puta madre! ¡Pinche sustote que me pegó, cabrón! ¡Quería aventar el puto blower a la chingada! ¡Hijo de la chingada! ¡No, compa! ¡Sí, me sacó un pinche pedote El hijo de la chingada conejito ese ¡Pero pues ni pedo! ¡Me espantó el güey! ¡Yo, pues acá andamos, raza! ¡Acá andamos! ¡Viene al pinche 100! ¡Y echándole putados como siempre! ¡Saludos para toda mi gente! ¡Chingona! ¡Que anda jalando! ¡Para toda esa gente allá de México! ¡Allá en Guajú! ¡Saludos para mi sobrina la flaca! ¿Qué onda, flajita? ¡Ahí estamos! ¡Acá andamos como siempre en la pinche chinga! ¡Aquí andamos en la pinche chinga! ¡No queda otra! ¡Más que seguir la pinche putacera! ¡Saludos viejas! ¡Saludos, saludos! ¡Saludotes, saludotes! ¡A toda mi gente allá de Guajolotislán! ¡Saludos! ¡Saludos a mi comadre! ¡A mi compadre! ¡Saludotes! Y ya después mando un mensajito Un mensaje que tengo Que enviarle a un A un colega Un mensaje muy especial A un colega Por ahí Que... Bueno, ya Ya lo sabrán cuando suba el video Por lo pronto Saludotes para toda mi gente Para toda mi raza ¡Chingona! ¡Órale pues mi gente! ¡Ahí estamos! ¡Chidotes! ¡Ahí se quedó el pinche Y es el... ¡El video del pinche conejito Que me espantó! ¡Ni pedo! Pues sí, pues me sacó un pedote El cabrón Pero pues ya ¡Qué chingado! No, pues ahí estamos mi raza ¡Chidote! ¡Cuídese un chingo! Que Dios los bendiga Y sígale chingando Para adelante Nada para atrás Mi viejo Nada mi raza Al puro pinche santavazo Y no se deje pisar De cualquier hijuela chingada ¡Chile putazo mi gente! ¡Saludotes! ¡Y cuídese un chingo! ¡Ahí estamos! ¡Chidotes! ¡Chidotes!